Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Berito Yandún, la voz sensual de Tumbaco. Y yo soy Luis Condor Jr., el popular Cachito Mix, y estamos aquí para hacerte la cordial invitación a que mires tu programa Música Manía. Programa que se transmite de 9 a 10 de la mañana por TVMI, canal 47 La Tacunga, el canal de la diversidad. Así es, mis amigos, quedan cordialmente invitados mis musicomaniáticos. Esto es... ¡Música Manía!